se lo coge y lo matamos bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno que hay quien vaya por ahí que hay quien vaya por ahí que hay quien vaya por arriba vale, yo sigo por aquí, ahora voy para abajo, trícor señor viva, viva, sepe que ha hecho señor, donde está usted se habrá ido hasta el blue y todo, seguro viva, viva se lo ha suicidado que va a romper el nexo que está muy loco eeeh 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 carbón de coca grata es buzo, tío, ese no lo había visto yo nunca porque lo han retirado, lo han tirado blanda en un torneo rollo no, 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 no es un poco feo, ¿no? no, 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 que feo, tío a ver, a lo mejor dentro de eso es feo a ver, joder, está guay mirad el nombre del gragas, por favor mirad el nombre del gragas ya lo hemos visto van de troles, eh que haga lo que quiera eeeh tenemos a Nautilus Super a Nautilus Smith jajajajaja mira Bair, ya empieza a poner cosas raras se la juega, Nande se la juega hombre que se me la juego como estoy con el se la juega, eh se la juega, se la juega me la juego tanto que voy a jugar viendo el streaming ¿sabes? mirad lo que he hecho después de 3 segundos y ya verás tú vais a flipar hostia que hace llorio me la juego pene el de pene ha sido mío por eso, por eso si, le preguntamos si fallas a ver si que pasa, tío, estáis estamos buscando, estamos buscando a Christopher para arriba, tío que? a ver si alguien envió mi mensaje subliminal dentro de las letras aleatorias pero que os lo he dicho, bueno Bair es un dios inútiles? idiotiles? ninguna ah si, inútiles idiotiles idiotiles? idiotiles, de verdad suscríbete mensaje subliminal de raza suscríbete, yo soy cartón y HD suscríbete yo soy cartón y HD si, si, si eh, bueno, eh o sea, tú, te poleo yo o raza ya, ya, ya eh para no gastar oh, Willy Fox para no gastar no se si puliar con esto yo no puedo puliar no no no, yo ya no puliar puliar tranqui, vete a mi una pregunta, ¿vas a medio, Giorgio? sí, tío buena me parece con resto Ahora Giorgio, ahora mira top. Mira el Blood Dragon Booth. Eh, hasta ahora ya sé cuál es. Mira que pies tiene. Tiene unos pies bastante grandes. Es el que lleva... Con los pies. El que lleva pies como cuchillo, ¿no? Tengo una uña de cuchilla. El que lleva Froggen. Ya está, ya estamos con Froggen. Estamos con vuestro ídolo del LOL, macho. Parecís colegialas, pero... Ah, es retard. No, tío. Tú farmea, y te voy bajando vida. A ti te gusta también, que te gusta mucho, eh. ¿Ah sí? ¿Quién? Es que no me acuerdo el nombre. Ah, porque no hay nadie que me guste. Porque no sé de nadie que juegue. Yo sé. El de los vídeos que siempre pasas. Es verdad. Oye, joder que está buen stream. Parecís, parecís... Mira, yo no lo digo porque... Vale, me habías hecho la encerrona, cabrones. Pero parecís idiotas. Recordad, Yoyo Cartoni HD, el mejor jugador de World of Time del mundo. ¿De World of Time? ¿De World of Time? Yo que sé, ya que... ¿Qué, eh? Que sí, de todos los juegos. De una partida, tío. De que sí. Espera, ha sido una partida y mató a tres tíos de... Eh... ¿Va a tener feedback con varios? Sí. Sí, es mejor. Por detrás de cuatro millones, pero es mejor. ¡No! ¡Joder! Es algo mal que estamos en su streaming. Eh... ¿Chino Cudeiro? Deja que se da la entrada. ¿Qué haces? Las narices. Estoy ganando, tío. Quitabas la señora, eh. Espérate, espérate, Chino Chino. Que le salto, hago flash. No, que si le estoy... No hagas el tonto porque a ver si vas a morir. En la lista es retrasadito, eh. Pero retrasadito. ¿Qué? ¿Tiene necesidades especiales o qué? Yo, yo, Katsoni. Me voy a meter y te lo voy a planear, eh. Pero a lo pro. Así con las copas. Ah, sí, salvaje. Ahora... Ahora empiezo como Kirnam. Oye, pero Giorgio. Pero sube arriba. Giorgio. 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 Te les ha ablandado un poquito, eh. Te estoy, mano. Eh. Hostia. Voy para abajo, voy para abajo, voy para abajo. Eh, Nunu. Nunu, viene por mí. ¿Qué? Nunu va medio, Nunu va medio, eh. Hola. Eh, estos se van, se van, se van, se van, eh. Se van, se van. ¿Para dónde? A mí. Toma por salón. No, aquí. Ven, Nunu. Ven, Nunu. Ven, Nunu. Ven, Nunu. Ven, Nunu. Ven, ratita, ratita. ¿Dónde está tu colita? Voy a una trampita ahí. Vuelve a línea. Habláis más que... No, eh. ¿Cómo habláis? Hablamos más que un capítulo de barro de sesamo. ¡Eh! Alistar. Alistate en la marina. ¿Cómo? Es que dice tonterías, ya es por decir, eh. Madre mía. Es el ansia de hablar, eh. Yo lo voy a... 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 Yo comprendo como le va la cabeza. Mal, pero le va. Y lo peor es que yo me río. Lo voy a... Voy a andar just... Justito con el mana. ¿Cuánto me va quedar? Ya la que la está mola, eh. Que bueno. Tienes... Tienes a una lista retrasada enfrente. Sí, 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 sí. Pero mola, mola. ¡Gordio! Yo te lo... Yo te lo dejo ahí. No, no me digan Gordio. No puedo. Ha ocupado Minions. Hay muchos Minions. Ah, no, oí del pero ese, tío. Feo. No me llames feo, simplemente deforme de cara. Como recibe el palma, ¿no? Que es una mentira, osea que es deforme entera. Dando palitos. Es frío. ¿Cómo va va a ir? Ese de ese aquí, eh, faltaba. ¿Cómo se ha pasado ahí? Raza, se ha pasado un poquito. Raza, 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 que me razan. Raza, 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 que me rozan, raza. ¿Cómo va la estando, tío? Es que me viene a la cama y tengo dolor de cabeza. Y muchas veces también, tío, no paráis. ¿Qué haces, estás solo, tío? Que no, es que era normal. Que se da lio, que se da lio. Joder, choc. Es para mí, es para mí que es que macho, es que esto es mal. Va a comprar. ¿Eh? ¿Quién empezaría? Tenía que haber empezado con un anillo de dora. Vétalo más por culo, hombre. No, no. ¿De coña? que no empiezas con botas pierda movilidad la guía que te has buscado vaya tela antes de esto que no subas tío ahora me estas quitando experiencia tío no me jodas vete a tomar por el culo vete por ahí hombre vete por ahí hombre que te pasa a ti chino vete que te pasa ven dímelo a la cara que tengo la hacha roja vete bueno yo de aqui de que tu llegue me darás que pegarla madre mia ahí abajo el alistar se comió todas las mierdas el alistar es muy malo no pero es muy malo no sabe hacer el combo ala voy a poner una ahí por si acaso pero si tienes que darle a alguien raza dale a la ase eh mira me voy a tirar todo el dia gancando abajo vale estoy gritándole en total a por alistar me ha echado la ulti bueno este tio pues nada me ha hecho mucho pero vale que si que la haces porque te la ha echado no se eh raza raza explota eso explota eh dale pero dale raza que explota georgio poder tío por el lado de todo la ulti el tuyo no tenía autis no hubiera dado no la he hecho todavía tío en este hemos llegado al nivel 6 y nos han parado la partida no lo mejor esta es la E y la w la ulti no es muy espectacular la ulti no es muy espectacular asi si esta super bien eh esta super bien chulo y raza le peor al minio raza de acuerdo y va saltando asi mira mira una ultia mas una ultia bueno gracias por la asistencia tiene la ulti no no tengo mana ya no no tengo mana ya seguimos seguimos he visto como muera la zona del nautilus no? te van a matar vaill vete lo llevas tu? si como tiene que ser te tiro a prender me llevo esto mismo que asio yo tambien te voy a tirar a prender chaval en serio si pues entonces lo has tirado despues de vaill claro el mas no? que soy el del streaming es que nos despaquean que soy el del streaming perdon 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 si nos enteramos no 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 mira este se pica como me he matado arriba y no habré avisado a su compañero espera que igual hay alguna trampilla eh no ya bueno ahora lo matamos que hace este señor si me meto en la pezina no me va a hacer daño no digo nada tío pero bueno si me tiro en la pezina si lo mira durante bastante el rato tira al otro estilo ese parece que se ha arretrasado ya todo asi Estamos bizcos Giorgio, en vez de Giorgio Cartoni, Giorgio Biscuti, joder y si, muy bien Le voy a pegar una hostia yo y se me va a escapar Súper gracioso Sí, es verdad, el tío la E, como mola, ¿no? No me había fijado Se pone el casco, tío Con los trozos de luna No hace falta entonces, no hace falta ni vaya a base No tengo ulti, te reviento la cara, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? No me viene a pegar, no me viene a pegar Bueno, ¿vosotros decidí torre o él? Me he salvado, tío Él, él ¿Qué pasa de gankearme, tío? Puto Nunu ¿En serio? ¿El Nunu lo ha gankear en otro lado? ¿Te está buscando? Sí, sí, ha gankado abajo Ya lo sé, ya lo sé Pero quiero que lo busque Vamos a comenzar ¿Qué haces? ¿Qué haces, señor? ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¿Qué le pasa? Madre mía Pues que no la da, no la da, no la da, no la da Tengo golpea la torre de Mirabla ¿Pero por qué? ¿Qué motivo? Oye, una pregunta, el Nunu lo ha gankado en otro lado Que se ha fallado a un tío abajo Y a mí una vez asomado y la ha hecho mal Hay más en que un jugo Es que tú eres negro Y tú vas limones Eso sí Me está ganando a la imo de top porque te tengo que caer 4B Me está ganando en Minion por 6 y me saca un nivel ¿Comprá un War? Para no lejos de muchos lugares Tengo dos, tengo dos Wars Vale Uno No comete demasiado No tengo a dónde ponerlo El Alistar se ha comprado El... 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 No entiendo No entiendo la build de Alistar Ahora mismo lo sé Y Gragas estaba aquí, eh Que me ha dado un barrilazo Por eso Que no está Y abajo Está por ahí Va Mumu, eh Baja, baja, baja Va Mumu Por detrás tuya Va para Mumu Va, baja Uy, voy, voy, mira Uy, hay mucha gente ahí, eh Dice yo, uy, me voy Deja al otro ahí vendido Jajaja Mirate, raco No, ahora, ahora vete, ahora vete No Uy, menos mal el flash Madre mía ¿De a qué me ha liado yo, yo? A ver ¿De a qué me ha liado, dice? Mira, uno se metía y se os metía en los tres A ver, Diego ¿Me lo he metido? ¿En qué momento me he parado? ¿Qué estás metido? ¿Qué estás metido? A ver, tampoco se... En el polo, a tanto No se puede meter de ult peorio, tío Moritís antes aún ¡Ey, señor! Pero si yo tenía la ulti Porque a la ulti que le pegaba Le curaba el también Espero que pegue, Rafa Uy, eso se ve en la torre, eh Eh, muy bien, todo Ahí está Eh, mentía, eh No tengo daño Lo que vas a jugar con y otra Qué bueno es, que buena Puta, que buena Cualizo Rafa, tiene una flecha en general Rafa, tiene una flecha en general Rafa, tiene una flecha en fe Rafa, tiene una flecha en fe Dime, ¿de dónde pongo el war? ¿Dime? ¿De dónde pongo el war? Ah, perdón. ¿Esto es para quemar hundas? Ah, patón, jajaja. Abre, abre, abre. Retrasado. Tienes que mirar mis yulters, eh. A por el gordo. Déjame el grande. Que necesito dinero. No, en serio. Para allá. Ceraturn, ceraturn. Déjame curarme, déjame curarme. Es el retraso de la lista ahora. Uff, va a haber fail ahí. Voy a poner una de esas, que se la comen. Uff, se me han puesto lo que son la parte genital de la garganta. Joder. Voy a reponer un poco de mano. ¿Cómo andas tanto, tío? Cuidado que viene por detrás de la raza. Iba a ir a un poco de farmeo. No, no, me mata, me mata, me mata. ¿Has flaseado, en serio? Anda, que te hace daño, eh, Giorgio. Vaya mierda, te quita. Lo siento, tío. Voy a ayudar mucho, eh. Todavía no me echo la bota de... El problema es que no tengo dinero de resistencia. Va a ir, si quieres, hazte en rojo, eh. Vale. Voy a ir yo. Bueno, en realidad, no. Están uno aquí. No acuerdo, como hacía Gordelintio. Me he olvidado una vez a otra. ¿Cuándo es tío? No creo, no, a ver, me ponía... El farol, me ponía. ¿Masarazo? No, me voy a poner para teléfono. Perfecto. Creo que me voy a poner... Voy a poner el corazón de oro. Me voy a comprar... Es... No me acuerdo. Y cuando pueda, medio... Voy a comprar un mazo lado. No, ve arriba, ve arriba. Ve corriendo por arriba, anda. Lo llevamos, eh, joder. Giorgio, tú y yo lo pillamos en medio, eh. Ya ves, ya ves. Se va a encontrar conmigo, de cara. Joder, macho, justo. Hola, guapo. Vale. Reventadlo. Joder, qué guapo está. Hola, eh. Hostia. Oh, mam, 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 mam. Déjamelo, déjamelo. Vale. Necesito el dinero. Claro, yo también. A por este. Que buena. Giorgio, eh, yo estoy abajo. ¿Vais a matar a alguien o somos apartados a un punto de vida? Vale, todos a un punto de vida. No, por aquí. Ya, vamos a playa, eh. Vamos a por allá, raza. Por aquí, por aquí. Ay, ay, Giorgio, muera. Que muera, eh. Giorgio, 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 Giorgio. ¿Cómo se os matan a toda la vida? A por así, a por así. Es que se veía venir que ibais a morir. De lejos, eh. Lo demás. Lo siento, tío. Bueno, anda. Pastita pa ti. Estos minions de mierda, tío. No me lo creo. La lista ese... Ha flaseado. Bueno, eh, pa ir tú, cómo vas en todo. Bien, ¿no? Me han dicho que hace falta ayuda, ¿no? Ah, menos bien. Lo han dicho, ¿no? De bueno, sí. Te lo he dicho yo varias veces. Sí, esta voy a ganar, tío. Oye, el loot todavía no me lo has hecho, eh. Te he sigo esperando, ¿no? Es que cada vez que estás, estás tú muerto, entonces le digo, me lo hago yo. Claro, claro. Podrías ir mientras gankeando a... Está en uno ahí, ¿no? Vale, ok. Ahí. A robar a ver si puedo... No, 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 el... El héroe de la partida. El héroe, sí. El retrasado. Compré otro guard, eh. A ver si este lo pongo bien. No me quiten los fantasmas. Joder, macho. Es que estoy muy bajo de nivel, yo, yo. Más malo que yo en jungla, tío. Si te vienes, hacemos el dragón, pero súper fácil, eh. Ya, ya voy yo, ya voy yo. Aquí, raza. No, no, pero no te vayas para allá, no te vayas para allá. Sube para arriba, para arriba, raza, sube para arriba. Vale, nada. Vale, la ASE me tiene miedo. Es como un bola, eh, lo que aguantaste, tío. Te metes hoy. Voy a poner el capullo este, Giorgio. Eh, a por la ASE, a por la ASE. ¿Flaseas, flaseas? No. No tengo flashes. No llego, no llego, no llego. Cinco, cuatro, tres... Dos... Uno... La ASE le ha liado, la ASE le ha liado, la ASE le ha liado. La ASE le ha liado. Qué lento ha sido... No, 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 no. Mierda. Bueno, se veía a venir, que iba a venir eso. Vamos a dragón. Sí, pero no lo pensaba en ese momento. No lo pensaba en ese momento. No lo pensaba en ese momento. Bajan LULU y la peña. Bajan LULU y la peña. Bajan LULU. Bajan LULU. Esperamos aquí, esperamos aquí. Eh... Sí, 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 son dos. Son dos contra tres. Son dos contra tres. No, no, no. Tenés cuidado abajo, eh. Van a bajar. Se han grabado así. No, no, no. No, me lo he liado. Ya, no me voy a quitar nada. Está ahí por ahí el cervecero. No, no, no. Está haciendo la ulti, ¿no? No, a mí me lo acaba de echar a mí, la ulti, así que... Vale. Entonces vamos al dragón. No tengo ulti, eh. Da igual, tío. Yo no tengo mana. Da igual. Yo tengo el guard aquí, eh. Ahora sí has puesto el guard ya. Ok, ok. Metealo cagando leches y nos vamos, eh. Metealo. Vámonos. Sergio, si llego yo antes que tú me llevo al farm, eh. Lo jpjpjaja. Uaa. ¡Mmm! ¡Pos hoy te me lo llevo! Que se ha quedar atrasado. ¡Mira, ranza! Ha prendido, ya, a robarFlarm. Oye... Hay alguien que vaya abajo. Mira, mira. Van a Blu Mira que listos son. Vamos al BLU. Se lo lleva al chino, hijo puto. ¿Qué estás diciendo ahora? Hijo de china. Se lo lleva al chino, hijo de. M ganzen. Te voy saltando. M请á 347 de Thereman Oklahoma Simple. No lo digo yo, hijo de... No, no, tío, va a ser... Lo puedes matar al de mi... Venga, seguidme Ha hecho una ropa de caza, no aguanto nada Va y prefiere farm Farm que no es mío Para mí ¿Qué? O sea, aquí no había ninguna... Guaitalo, guaitalo, guau, guau, gírate Después de lo que le han escrito ayer En un privado no es... Vamos, ese señor Que se va a llevar el streaming Que lo he escrito, que lo he escrito No llego ¿Dónde están uno, tío? Que no me han hecho nada No, me han pasado 5 centímetros de... De lanzas Y va ya pegando bonito, eh Sube así, sube así Guau, guau, guau Ven aquí, payaso Mira, yo que como los reletos, mira, ven, ven Ven aquí Ish No se puede entrar Iros, iros, iros Iros Ah, volando Muy guay Otuki, katuki, pam Si pilláis a la lista lo... Pam, pam, katuki Katuki ¿Necesitáis que vaya? Claro Noo, cambio de target Cambio de target Vale, no me sentéis que vaya Yo no me meto, yo no estoy loco No, 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 no me metéis, no me metéis Venir, venir Vale Que locura, tío Que locura de batalla, tío De batalla de la... de Windsor Venga, Trico Eres un caga Me pega, me voy a la piscina Si quieres muero, eh Mira a esa, si es el que va a morir Que va a morir No, 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 no Tintint Le pegáis al Lunu, le pegáis al Lunu No puedo, tengo muy poca vida Voy topo, voy por nuestro Orleti, muy topo Uff, es que está, es que está un caramelito, eh Es que es un caramelito, eh Venga, Giorgio, que te hago el blue Robo a Surred, robo a Surred Te voy a comprar Surred lo tengo yo, a lo mejor, eh No, no, mira vos, está aquí Raza, raza, vete tú a su blue Te voy a comprar, eh Ah, Dios Dios Tú me estás vacilando Te lo juro que haces sin querer, Giorgio Te lo juro que haces sin querer, Giorgio Yo te expulso de mis tierras ¿Pero el sin querer le va a dar un blue? ¿Pero el sin querer le va a dar un blue? ¿Tú a mí o no? No, pues vete a todos por la cola Ya sabes, hace más por cola ¿Has subido la puerta por aquí? Lo que más resulta es escuchar un... Yoar kick Yoar kick Te sube, te sube Creo que este sube Vale, te vas vaqueas, vaqueas Ok Eh, que queda de... El sed Uf, me ha cerrado, guau, 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 guau Yo a ver si me hago el relay Y luego voy a hacer un... Bueno, es que... Ya que no tenemos AP, me lo hago yo Porque Giorgio AP no vega tanto ¿Qué nos podes decir, Giorgio, eh? Bueno, adiós Aunque sí, pero no Sí, pero no Me has dado al caña, eh No sé, Giorgio, estoy yendo Vale, tenía que flasear Yo también estoy yendo Me la juego No, 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 no te metas No esperas que tenga ulti ¿A quién pillo con la ulti? A nadie A nadie Vale, no la he hecho Vale, no la he hecho Vale Echala, tío, que me anda Eh, salte, pillo a Barzahar No me lo he llevado yo, eh Ha sido la conciencia Eh, giraros, giraros, está Gragas Me piro, ya basta Las todas las matadas suficientes para que yo haga el daño con el combo Ahí está Eh, estos minions son míos Eh, ese es mío, ese es mío Que me estoy curando, panda de... No, no, es mi minion Buen flash, eh, Giorgio Si me voy a limpiar ¿Otra vez? Al límite A la torre A la torre ¿Qué hago? Estaba tanqueando yo Ahora ya no puedo tanquear, ahí va a ir Ahí va a ir Ah, vale Verraza, mira, raza ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Tío, emete, emete de qué es? Gracias.